Por eso es que yo cada día me tomo mis dos cápsulas de colágeno hidrolizado y sobre todo si está hecho inspirado en mí Para que mi juventud y mi salud sea por siempre eterna y además cada noche utilizo lo que es la crema porque es colágeno por dentro y colágeno por fuera para que mi piel me lo agradezca cada día y se vea tan bella, tersa y suave como lo están viendo ustedes a través de sus pantallas y además con el colágeno en cápsulas puedo fortalecer mis cartílagos, mis huesos, mis tendones, mi piel, mis músculos, mi cabello, mis uñas todo señores, todo es un complemento belleza y salud con el colágeno hidrolizado Anis Salón y Spa Aplicamos Relaxer, extensiones de pelos, color, uñas acrílicas, manicure, pedicure depilación y todo lo que necesitas para tu cuidado capilar Contamos con las exclusivas marcas Shot y Oriox y ven ya a la 301 Street Tremont en el Bronx con los teléfonos 718-731-6972 Anis Salón y Spa Soy Desintrix Plus, el desintoxicador número uno en América Aquí está mi nueva presentación, con mayor comodidad y seguridad Desintrix Plus USA Elaborado bajo los más rigurosos controles en laboratorios norteamericanos regulados por las normas de control de calidad de Estados Unidos FDA, GMP, el Certified Organic Desintrix Plus USA es la combinación de diferentes componentes de plantas naturales que ayudan a mejorar su organismo para llevar una vida más saludable Desintrix Plus USA le ayuda a perder esas libras de más a prevenir y controlar enfermedades como diabetes, colesterol alto y problemas del corazón Llame ahora mismo y reciba este producto 100% natural sin efectos secundarios Tenga a mano su tarjeta de débito o crédito y ordene ya Desintrix Plus USA también le ayuda a eliminar las toxinas y el ácido úrico que tanto daño hace al organismo ¿Tiene usted problemas de extrañimiento? Con Desintrix Plus USA tiene la solución Con solo media cucharada al día mezclada con su bebida favorita usted podrá olvidarse de ese extrañimiento Desintrix Plus USA no te produce cólicos porque trabaja de forma natural limpiando sus intestinos, el colon y expulsando las materias fecales que se acumulan por años lo que produce que se abulte su estómago y sienta problemas digestivos que tanto afectan su salud Llame ahora mismo y reciba este producto 100% natural sin efectos secundarios Comenzarás a ver resultados de inmediato, garantizado Desintrix Plus USA contiene fibras naturales, potasio, hierros, fósforo, calcio y vitaminas que ayudan favorablemente al buen funcionamiento de su organismo Llame ya y obtenga Desintrix Plus USA con manejo y envío totalmente gratis Tenga a mano su tarjeta de débito o crédito y ordene ya Comenzarás a ver resultados de inmediato, garantizado Un beso para ti, la belleza es tuya y la belleza también es mía Bueno yo soy una mujer que estoy flaca, delgada porque me cuido muchísimo Y una de las cosas por las cuales yo me veo bien es porque me desintoxico súper súper bien Y hay una persona aquí con nosotros que yo le voy a preguntar cuántas veces él defeca al día José Manuel está con nosotros y antes de hacerle su entrevista correspondiente Oye, es una pregunta que no te la hace todo el mundo, ¿verdad que no? Primera vez en mi vida Papi, ¿cuántas veces tú defecas al día? Una vez al día por la mañana antes de salir Estás mal, ¿sabías que estás mal? ¿Cómo va a ser? Sí ¿Y cuántas veces debes ser? Oye, ¿cuántas veces tú comes al día? Tres, cinco veces más o menos Entonces también debes de defecar mínimo tres veces al día, mi amor Dios Para que te enteres, cariño, que uno como come tiene que ñao Que evacuar Pues el baño va a tener que decorarlo porque no va a pasar mucho tiempo ahí Bueno, tú ves que los europeos, mi amor, tienen baño en todas partes Todo está cerradito por eso mismo Porque ellos defecan donde sea, cuando sea y como sea Y por eso es que voy a recomendarle al público televidente de Sintris Plus Para ese público de Estados Unidos que come tanta porquería Tú sabes que en Estados Unidos se come mucho ¡Uy! Entonces hay que cuidarse, señores E ingerir el de Sintris Plus Que va a hacer que todo lo que tú comas Lo evacúes en menos de 24 horas Porque así debe de ser Todo lo que tú ingieres no puede estar en tu organismo mucho tiempo Porque lo que va a hacer en vez de ayudarte es desayudarte Así que a tomar Sintris Plus El desintoxicante más vendido en América Latina 1-800-707-8831 Es el teléfono que debes marcar Para que te lo hagamos llegar a tu casita de puerta a puerta No te vamos a cobrar el envío ni tampoco el manejo Solamente lo que cueste el Sintris Plus Para que estés súper, súper desintoxicada Con el mejor que hay en el mercado ahora mismo A nivel nacional e internacional Sintris Plus Y ahora sí me voy contigo Tengo que darte tu Sintris Plus Tú sabes que me llama la atención tu comentario Porque yo fui a París Y me di cuenta que cada dos cuadras Hay un baño público Sí, oye Unos baños, unos urinarios públicos Sí Y de verdad De verdad Ellos comen y ¡pum! Y en mi obra locura, acuerda Yo hago una especie de crítica Porque en el país no hay urinarios públicos Uy Sin embargo, si tú orinas en público Te meten presa Exactamente Mira las cosas de la vida Allá cuidan al habitante A las ciudadanas Le dan comodidades Aquí un inválido, mi amor Pasa la de Caín Eso es Tratando de Si va en silla de ruedas Claro, no hay baños No, no, no Y no hay nada No hay nada para ellos No hay rampas Nada, 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 nada A ver, cariño Juanma Aquí me dicen Aquí me dicen En que si yo voy a ver Locura, acuerda Y no me gusta Y si no me río Me devuelve mi entrada O mi dinero Así es Ya yo he hecho cinco funciones La semana pasada iniciamos Y hasta ahora Gracias a Dios Que me ha protegido Nadie ha ido al camerino A pedirme el dinero Es decir que La están pasando bien Muy bien Es una comedia fabulosa La gente aprende mucho Y definitivamente Hoy es nuestro último fin de semana Un monólogo Es un monólogo Oye, voy para allá Porque aquí entre nos Te espero el sábado Sin falta Un compromiso Mañana vas para allá Oye A mí me han Sugerido Me han buscado Para hacer monólogos Y yo digo Es que yo no sé hacer eso Yo no sirvo para eso Me dicen Mira, no importa Tú vas a ver Que vas a dar la talla Y yo que no Entonces voy a ver Un monólogo A ver qué tal A ver si me gusta Y a ver si algún día En la vida Después que me prepare Me lanzo Porque, oye Me lo han propuesto Te dio propuesta Obviamente De personas internacionales Porque aquí en este país Como que No valora Pero a mí me da igual Porque me va muy bien Gracias a Dios Es decir que me da igual Que me valoren Como no me valoren ¿Sabe por qué? Porque tengo la valoración Del público Que es lo que más vale Y la tuya misma Porque tienes autoestima Que está allá arriba Allá arriba A mí no me importa Que fulana Eso a mí no me importa Para nada A ver Entonces Un fin de semana Más a petición Así es Gracias al señor Hoy estamos a las 8.30 Mañana sábado A las 8.30 Y el domingo A las 6.30 Son las últimas funciones De locura Excepto que pidan más Porque ahí está el detalle El público Hay que complacerlo Mi amor Olvídate Es lo que ellos digan Así que señores La cita es hoy Mañana y pasado mañana En la sala Yo voy mañana Porque tengo muchos compromisos Hoy Mañana en el día También Pero en la noche Puedo sacar Una parte Para disfrutar Reírme a calcajada Y que no se me vaya a salir Lo que ya te dije Hace un ratito De la risa Porque yo tomo De Cintis Plus Y tú sabes Que el que toma De Cintis Plus Cualquier cosa puede pasar Yo no puedo contigo Mira De verdad que sí No de verdad Que la van a pasar muy bien Aparte de que van a analizar Porque es una obra Que te pone a pensar Que te hace Habla de Las denuncias sociales Habla de los temores Que tenemos Desde pequeños Tenemos miedo Y van creciendo con nosotros Y después no podemos pararlos Es decir Que es una comedia Muy dramática Importante Y que deberían ver Pero educativa a la vez Educativa a la vez Que yo digo señores Que en la vida Todo se puede hacer Todo se puede hacer Bien hecho Es decir No hay que estar Para que digan Ay que muchacha O que muchacho tan bueno Que está haciendo Cosas buenas por la sociedad No Todo se puede hacer También con chiste Con un buen humor Estando feliz Y contento Y todavía es mucho mejor Porque eso es súper bueno Para la salud de irse Claro que sí Eso te adelgaza Claro que sí Así que A perder peso Con esta Con este monólogo Con esta obra Así que Juanma mi amor Vamos a hablar un poquito De La Diva Háblame de La Diva Porque a mí Yo te conocí a ti Fue como La Diva Y yo te la traigo Una vez aquí ¿Te acuerdas? Y quiero otra vez Que me la traiga ¿Sabes por qué? Cuando quieras Cuando yo quiera Pónmelo ahí Para que me traiga La Diva Y como a La Diva Ya llegó a la República Dominicana La solución para cualquier tipo de calvicie Siomara extensiones Somos especialistas en el sistema de integración de cabellos sin cirugía para damas, caballeros y niños Diseños a la medida de prótesis capilares, diseños a la medida de prótesis capilares, mallas indetectables y sistema ley Siomara extensiones, calle Sánchez, número 120, zona colonial, teléfono 809-333-7244 Y para no tener una piel bella, el más espectacular, así como la mía Papi, toca esta piel Suavecita como la de un bebé Angelic Que está compuesta por amamelis, vitamina E Y también, señores, contiene elastina Eso hace que todo se conjugue Y tú puedas tener la piel, como dice la canción de ellos Como una baby Así que llámate a Harumi Beauty Center Porque en el día de hoy la puedes conseguir con un 25% de descuento 10 personas que llamen ahora mismo Van a obtener su Angelic El toque del ángel en tu piel Con un 25% de descuento Y recuerda que al final de este año Hay una cirugía que espera por ti Así que llama y aprovecha Y llegó el momento, señores, de que Te voy a hacer tu sueño en realidad Dime mi sueño Tu sueño en realidad Nicauli, mami, echa para acá A ver, ahí viene la modelo que tenemos en el día de hoy Miren ahí, señores Mira, yo por esa modelo Mato una ballena de chancletazo Y lo entro mordida a lo maco De verdad que sí Uy, qué fuerte Mira, ella trae un regalito A ver, Ceci Spot para los muchachos ¿Dónde está la otra Ceci Spot? ¿Dónde está el otro Ceci Spot? Que vi dos A mí por favor, David No me tumbe Veme Dale besito a los muchachos, muchacha No se arisca Ve para allá y dale besito Bueno, confianza Que te ha portado malita Ella tiene el derecho divino Y el izquierdo también Me encanta Señores Él ya se comprometió a venir con la diva Ese personaje súper Fuerte Súper Metiche Pero no pasa nada Es lo que ha gustado Y voy a llamarle a una chica Que viene con un regalito para mí Frutitas para mí Mira, una televidente Que se ganó ese premio ¿Dónde está el premio? Ahí está Eso pesa mucho Agárralo tú, que de hombre Ayúdate Y cuando yo sea una mujer musculosa Lo agarro Eso pesa mucho Mi amor, besitos Sigue fiel ahí al chat Para que siga ganando Grey Eso es tuyo ¿Qué fue lo que te ganaste? Los pasos términos de la línea Que dieron ahí Ay, mi amor A cuidar tu melena Con las líneas que damos aquí Que todas son buenas Señores Y llegó el momento De finiquitar Este programa Con la voz De estos chicos Que están buenos Cantan bueno Y lo hacen bueno Evolution Aquí en La Belleza es Mía En el Viernes Sexual Hoy, Viernes Húmedo Porque está lloviendo mucho Será este lunes Bye, bye Evolution Evolution El teorema del amor No se puede descifrar así Son palabras que están Plasmar en las pirámides De mi corazón Es un universo inmenso Que aunque no parezca Es realidad Por eso es que soy otro Cuando se trata de amar Mi amaja En este momento Lo que estoy sintiendo Es mucho más fuerte que yo Y en tus brazos Me siento como un bebé Me siento como un bebé Un bebé Me siento como un bebé Me siento como un bebé Me siento como un bebé